Los espacios públicos verdes contienen buena parte de la diversidad biológica que existe en las ciudades. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá tenemos registrados una importante diversidad de especies de flora, de fauna, que a través de estos espacios verdes se va moviendo a lo largo y ancho de las ciudades. La conectividad ecológica habla de todos esos procesos que le permiten, así como nosotros los seres humanos, comunicarnos o ir de un lugar a otro. En la ciudad hay unos elementos ecológicos de especial importancia precisamente para garantizar que esas especies con las que cohabitamos y coexistimos se puedan mover de un lugar a otro y garantizar el intercambio. Nosotros los biólogos hablamos de lo que es la variabilidad genética. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, en 2006, formulamos y adoptamos por acuerdo metropolitano un plan maestro de espacios públicos verdes urbanos. Generamos una base de datos muy potente donde consolidamos esa vegetación leñosa, o sea, árboles, arbustos, palmas. A través del tiempo fue derivando en el sistema de árbol urbano. Este sistema de árbol urbano registra no solamente esa vegetación que existe desde hace décadas, sino que también hemos registrado los árboles que se han plantado y ya podemos saber qué ha pasado a través del tiempo, hay registros fotográficos, hay mediciones. Tenemos un gran jardín botánico en la ciudad y todo ese patrimonio verde, pues porque podría ser un patrimonio a nivel de paisaje, pero también esa diversidad nos genera riqueza y nos genera múltiples beneficios a todos los que vivimos acá. En el 2006 identificamos 43 redes ecológicas. Al día de hoy, digamos, con los últimos estudios ya llevamos en 66 redes. Entonces, ves, lugares que ya hemos declarado zonas de reserva, hemos conservado los, digamos, los ejes articulares de las quebradas como ejes de conectividad. Pero hay que también tener en cuenta otros aspectos y es el crecimiento poblacional. En 2006 calculamos un índice de espacio público verde por habitante, está en promedio en 6 metros cuadrados por persona. Y hoy encontramos que está en 4-7 y eso significa mucho en esos retos que necesitamos que se genere más espacio público. El verde que hoy está en propietarios privados, que es el 70%, necesitamos gestionarlo de una manera más articulada, de tal forma que ese verde se conecte con otro, o sea, el verde público y privado se conecta a través del paisaje y que permite la movilidad de la fauna silvestre. Un ave no distingue si una zona verde es pública o privada, simplemente se mueve si hay una disponibilidad de recursos para moverse en el paisaje. Y vemos a través del tiempo cómo esa diversidad se ha incrementado, por ejemplo, en 2006 con el inventario que hicimos, encontramos cerca de 390 especies de vegetación leñosa, o sea, árboles, arbustos, palmas, y hoy tenemos más de 800 especies. Hoy por hoy tenemos un gran patrimonio en términos de diversidad de flora, y eso está directamente relacionado con diversidad de fauna. Y hemos visto cómo especies que habíamos obligado a desplazarse a las laderas retornaron. El proyecto de rastreo, seguimiento y monitoreo de la fauna silvestre, que después de un seguimiento largo alcanzamos a colocarle un transmisor de telemetría a un puma, entonces la gente dirá, un puma en Medellín, uy, qué peligroso. No, el puma siempre ha estado ahí, y el puma hace parte de nuestra ecología. Eso que nos da respuesta de la estabilidad ecosistémica que tenemos. Y si está el puma, como nuestra especie sombrilla, tenemos ahí una cantidad de especies, hemos encontrado, digamos que de nuevo en Medellín, encontramos comadrejas, encontramos zorros, encontramos, digamos, ardillas, las zarigüeyas. Antes la gente veía una lorita o un pajarito en la calle, digamos un azulejo o un cinzón, entonces lo voy a coger para meterlo a la jaula. Ahora ya cambiamos eso, porque ya la gente entendió la importancia de ese animal dentro de esa estructura ecológica principal. Y hemos hecho una construcción, digamos, conjunta, colectiva. Incluso ahora vamos para la COP16, y en la COP15 también lo planteábamos, y nosotros somos de la idea de que ver las ciudades como bancos de hábitat, las ciudades donde se puede hacer preservación y conservación de las diferentes especies de la diversidad biológica. Y todo eso apuntado a qué? A tener a esos grandes socios, lo que es la fauna silvestre en la ecología y en la biología de las ciudades. Áreas que ayudan a minimizar el efecto de la isla de calor y áreas donde se hace una conversión del carbono en oxígeno, que está redundando en qué? En mejorar la calidad de vida en este tipo de ecosistemas urbanos. ¡Gracias!